Hoy desde Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía también confirmó el fallecimiento de la jovencita Devani en Nuevo León, detalló que agentes de investigación acudieron precisamente al lugar. Nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven Devani. Sin embargo, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Devani.